Ah, bueno, muy bien, te agarré trabajando. Sí, estaba buscando... ¿Viste la carta que era para Santa Elena? La que venía de Colombia. Ah, sí, la deben haber llevado a los del turno anterior, tranquilo. No, no la llevaron, mirá. ¿Ves? No está marcada. ¿Qué hago, les aviso? No, de ninguna manera no les avisás nada. Ellos son mala onda y siempre que pueden nos tiran tierra a nosotros. Que se jodan. ¿Es así? Está, pasa. Bueno, vamos a desayunar. Dale, estás lento, ¿eh? Va. Vamos a desayunar.